A mí me gusta bailar con mi negra, porque mi negra sí sabe bailar A mí me gusta bailar con mi negra, porque mi negra sí sabe bailar Cuando voy a un baile no me canso de mirar, ese lindo cuerpo que ya sabe miñar Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar Cuando voy a un baile no me caso de mirar Cuando voy a un baile no me caso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe mirar Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Y mira, ya no le busques más Ya llegó Apache 16 Muévete, morena, muévete Eh, 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 eh Se coló para mi compita Layo Y todo el comité Y arriba la loma de Chapultepec Mi negra, mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, mi negra Mi negra, mi negra Aminoute,stadz kommt Mi negra, mis ej Cares todas las preguntas Mi negra no la cambio por nada Juno que te suger la ¡Gracias! 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 Llegamos a Zambomba, yo soy el hijo del aquilino, aquilino, aquelitongo Soy el negrito decente, soy negro de sociedad Soy el negro inteligente, quien puede corresponder Llegamos a Zambomba Yo soy mi negra, yo soy, yo soy el negrito, yo soy mi negra, yo soy, yo soy el negrito, cuando llegamos a Zambomba Yo soy el hijo del aquilino, aquilino, aquelitongo Soy el negrito decente, soy negro de sociedad Soy el negro inteligente, quien puede corresponder Y seguimos bailando mi gente bonita, uno se llama Se llama Mi Pasta Campa, me suena y dice así Y le va a cantar Chogo Magallón, mi primo, jálate Chogo Y como dice Vamos, venga, venga Audio Sistemas Por aquí vi pasar un perro, iba correteando un gato Yo quisiera que pasara un tranvía O mejor que pasara otro rato Camina como chencha, pero camina como chencha Ay, camina como chencha, pero camina como chencha Y este saludo va hasta la colonia 10 de abril Por aquí vi pasar un gato, iba correteando un ratón Yo quisiera que pasara un tranvía O mejor que pasara un camión, pero camina como chencha Ahí camina como chencha, pero camina como chencha Ahí camina como chencha, pero camina como chencha Vaya ¿Cómo goza mi gente? ¡Que la toma! Para el licenciado Para el licenciado Redí Bolea Blanco ¡Como goza! Y el licenciado de Cuauhtepel Herrero El licenciado José Luis Morales Ben Chato ¡Gosa, goza! ¡Echale, chato! ¡Muévela, chetón, muévela! ¡Muévela, chato! ¡Como goza! ¡Ea! Pero camina como chencha Ay, camina como chencha Ay, pata capa Pero camina como chencha Ay, camina como chencha Ay, pata capa Andy Vargas El último saburái Como baza Y te suene esa guitarra Ah, sí No te creo No te creo No te creo Que ahora fue una canción romántica